¿Qué fue este Carlos? ¿Qué no vienen? ¿Qué más papi? ¿Estamos listos o qué? De una, de una mijo, yo manejo. ¡Vaya, vaya! ¿Por dónde me voy? ¡Ay, debías grabar mi reacción! ¿Se está grabando? ¡Qué bacán! Bueno, amigo, cuéntanos qué estamos haciendo ahorita. ¡Vamos a oeste hacia Francisco de Orellana! Siguiendo la voz de una linda chica. Estamos de la ciudad de Quito en la segunda edición de Vehículos Automóviles Únicos en el Ecuador. El día de hoy nos prestaron por nuestros 100K, ¿no, amigo? ¡Claro que sí! Para celebrar nos dijeron, mira, llegaste a los 100K, toma. Toma un Audi ya. Toma un Audi. ¿Cuál Audi? Parmesitos. Parmesitos para que te pases, para que veas lo que es bueno aquí. Publicidad para YouTube, ¿no? Bastante buena, creo yo. Como debe de ser. Nada que ver, nos prestaron. Creo que es porque nos portamos bien con el Lotus, entonces nos prestaron un Audi R8 2018. Este es un carro como pocos en el Ecuador, como un carro único en el Ecuador. Y ya les vamos a contar qué nomás tiene este carro de diferente, pero hay algo bastante chévere que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué es eso, amigo? Hace poco lanzamos nuestra propia línea de slips, lanzamos nuestra propia línea de estuches para tablets. Así que vamos a ir a entregar un paquete de Morphe el día de hoy a uno de nuestros queridos clientes. Así que vamos a darle esta pequeña sorpresita, ojalá sea amante de los autos como nosotros. Generalmente nuestros paquetes lo de entrega servientrega, pero hoy queremos llegar con este vehículo y darles en las manos el slip de Morphe. Así que vamos a dejarle a par personas, ¿no, amigo? Sí, tal cual. Vamos a ir. ¿Qué tal? Riquísimo. A ver, muchachos. Este es un Audi R8 color rojo, como lo vieron. Y apenas te subes al carro te das cuenta que estás en un vehículo diferente. Acabados de cuero, un hilito rojo por ahí mezclado con un hilo negro. Y este es un carro también bastante de look. A diferencia del Lotus, que fue el supercarro que hicimos en la edición número uno de este segmento. Ese era un carro más performance. Era literalmente para el brother que quiere correr. Este sí es un poco más lujín. O sea, es como que tienes detalles acabados. Tienes un buen radio. Tienes unos parates Bang o Lufsen. Acabados súper lujosos. O sea, es como que entres en una mansión, pero en versión caro. Prácticamente. En cuestiones tecnológicas, se te calientan las nalgas, amigo. De hecho, te voy a calentar las nalgas. Me avisas si es que está muy, muy caliente. Tiene aire acondicionado automático. Es decir, tú pones la temperatura y te regula la temperatura del vehículo. El tacómetro slash pantalla es precioso. No tienen idea de lo lindo que es. Súper nítido. Muy, muy claro. Probablemente le falten funciones como CarPlay y Android Auto. Tiene más bien el ecosistema de Audi. Y bueno, mil botones en el volante, velocidad crucero. Algo muy bacán, amigo. Igual, cuatro modos de manejo. Ahorita estamos en el modo dinámico. Que es uno de los que más potencial te da, ¿no? Algo que también te debe haber llamado la atención. Es que los fans de... Hola, amigo. Hola, amigo. Qué bonito. Ay. ¿Estás bien, Ari? Estoy más que bien. Y con las nalquitas calientes. Igual es un vehículo que tiene tracción a las cuatro ruedas, ¿no? Entonces, si es que sabes manejar, eso te da confianza para acelerar un poquito más de las curvas. Porque se te pega la tracción de las cuatro ruedas al piso. Eso es bastante bacán. Es un carro que puede alcanzar los 325 kilómetros por hora. Y puedes acelerar de 0 a 100, como ustedes ya lo habrán visto en mi dirección. De 3 a 4 segundos. 3.4 para ser exacto según su ficha técnica. Es una locura. Típico carro súper deportivo. Muy, muy bajito. De hecho, cuando te subes es como que tienes que hacer un esfuerzo adicional para subirte y así para bajarte y no ensuciar los parantes ni las puertas. Pero creo que es un sacrificio que vale la pena, ¿no? Oye, amigo, ¿y qué tal eso de manejar un Audi R8? ¿Qué le ves de diferente a tu carro normal? No aplica solo a los hombres, pero a la mayoría de los hombres. Somos unos animalitos simples, hermano. Acelerar un Audi como este es un sueño cumplido. O sea, te sientes el rey del universo. Estamos haciendo el mejor esfuerzo por tratar de mostrarles cómo se siente esto. Como literal desde tocar el volante, pegarle un acelerón, un frenón. Porque viste las mordazas y viste los discos de este carro. Cada detalle, cada parte mecánica es extraordinario. Y amigo, ¿qué de diferente tiene manejar el Aveo, que es uno de los carros creo que más vendidos del Ecuador? A ver, definitivamente es un carro como más cuadrado. O sea, es larguito, pero es más ancho que la mayoría de carros. Entonces sí debes como calcular bien los laterales. Uno. Dos. ¿Estás pegado al piso? Eso hace que tu centro de gravedad esté más cercano al centro de la tierra. Y eso te permite coger curvas más rápido. Los aros son mucho más amplios y las tantas son bien finitas. Entonces en una ciudad como Quito tienes que evitar los baches, los chapas acostados, pasarles bien lentitos. Porque si fleja la suspensión puedes inaugurarle a tu carro. Y ni se diga la tracción, ¿no? Tiene control de tracción, entonces no es cuestión de que aceleres y las tantas van a patinar como loco, ¿no? Tú puedes quitarle, de hecho aquí con un botón, el control de tracción tranquilamente se puede quitar. Pero es aconsejable andarlo activado todo el tiempo. Porque si no te vas a comer las tantas, así de siempre. Llamas a la vista. Un Aveo nunca va a llamar la atención. Aquí te quedan viendo como que... A ver, emociones que ves de la cara de la gente. Envidia. ¿Quién carajo es este man? ¿De dónde sale este carro? ¿Qué carro es? ¿Qué carro es? ¡Wow! Le quiero hacer a Dani, le quiero hacer a Charlie. Les quiero hacer a sus manes independientemente de cómo se llamen. Simplemente es un carro que no pasa desapercibido, creo que por nadie. Y eso también creo que lo hace un carro único. Lo hace un carro único. Como les decía, en temas de tecnología, acuérdense que estamos en Murphy. En cada aspecto, amigo. Desde la pantalla. Tú sabes que una buena pantalla en la casa es algo bacán. No se diga detrás del volante de tu carro. Así que, recomendadísimo, ¿no? Cómprese un Audi de 8. Mijo, si puedes, vale la pena. Cómprate. Cómprate. Literal así. ¿Cómo estás, loco? Un gustazo. ¿Cómo vas? Te venimos a dejar personalmente loco. Maestro, gracias. Bueno, esperamos que disfrutes. Una entrega especial para un cliente especial. Muchas gracias, maestro. Qué bacán. Gracias por la confianza. Son una bestia, la verdad, ya tengo algunos a la mano y especialmente el estuche de la tablet de la iPad es una bestialidad. Más bien, gracias por la confianza y nada, yaño. Literal les pusimos par cliente para entregar y aquí estamos. Muchas gracias, brother. Sigan adelante. ¿Y esa nave? Estamos haciendo un video, loco, para el segmento de carros únicos. ¿Qué tal la experiencia, amigo? ¿Te gustó o no? Fue una experiencia alucinante. Creo que ustedes ya han podido ver todas las imágenes, han podido ver nuestras reacciones y en verdad este segmento es un segmento que se está quedando en mi corazón. Así que quisiera igual, para los amantes de los carros, darles algunos datos técnicos. Un par de datos técnicos, el motor es súper cargado. Aspira oxígeno naturalmente, tiene una cajita secuencial y automática para comodidad suya. Tiene un motor de 5.2 litros, su máximo torque alcanza las 8.000 revoluciones por minuto y además tiene 532 caballos de fuerza. ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto le cuesta? Más o menos 300.000. Porque estamos en el país de los impuestos, así que en otros países como Europa lo puedes encontrar desde 200.000, pero acá es desde 300.000. Amigo, pero si te quieres traer un coleccionable como un R8, pues te recomiendo que puedas usar tiendamia.com. En tiendamia.com puedes traer miles de millones de productos de Amazon, de Ebay, de todo lado. Te traen por el sistema 4x4, pero las tablets, las laptops, los celulares no pagan impuestos, así que te traen todo en un solo paquete en 15 días. Aparte les cuento que tiendamia en este marzo están de aniversario, así que pueden participar por un sorteo de envíos gratis por un año. Todas las compras que hayan en marzo participan con 10 veces más chance de ganar. Aparte muchachos, les vamos a dejar el código de MORPHYMIA para que ustedes tengan un descuento de 15 dólares en cada una de sus compras. Vuelvanse locos, traigan el mundo entero. Todo lo que no encuentren en MORPHY pueden traer a través de tiendamia. Así que chicos, nada, ocupen ese código. Y ha sido un placer compartir este videazo con ustedes. Y recuerden que la tecnología puede cambiar el mundo. Chau, chau. Chau, chau.